¡Qué difícil es decirte adiós! ¡Cómo te extraño! ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¡Cómo te extraño! Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela en tu corazón ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te extraño! Nunca te olvidaré Me no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño ¡Cómo te extraño! ¡Qué difícil es decirte adiós! ¡Cómo te extraño! ¡Qué difícil es decirte adiós! 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 ¡Cómo te extraño! ¡Como te extraño! Qué difícil es decirte adiós, cómo te extraño ¿Quién me hará reír, cómo lo hacías tú, cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te vengo Este adiós que más por dentro nada me consuela, corazón Cómo te extraño, cómo te extraño Nunca te olvidaré ¿Quién no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Cómo te extraño